¡Hola, hola mis preciosos y preciosas! Bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el tag del embarazo, ya que mi amiga Daniela Briseño, ella me había comentado que estaría padre que lo hiciera. Entonces me puse a buscar las preguntas aquí por todo YouTube y por fin las encontré. Así es que les traigo este tag para que conozcan un poco más de mí, para que vean cómo va mi embarazo y todo eso. Pero casi no he hablado de mi embarazo, ya que el tiempo se ha pasado volando. Y bueno, pues si te gustan los tags, te invito a que te quedes y si no, nos vemos en el siguiente video. Y bueno, pues comenzamos con las preguntitas. Pregunta número 1. ¿Cuándo es tu fecha probable de parto? Ah, pues mi fecha es para el 18 de mayo, está entre el 18 de mayo y 10 de mayo, más o menos entre esa semana. Pero como tengo la placenta baja, que también les haré un video hablando sobre esto, Este, quizás me lo adelanten en abril con cesárea. Ah, no lo sé aún. Aún para la siguiente semana tengo mi cita y me van a dar más información. Pero creo que por ahorita está para el 18 entre el 10 de mayo, entre mayo. Ah, número 2. ¿Qué vas a tener? Voy a tener un príncipe, voy a tener un niño. La verdad, no me lo esperaba. Yo sentía que iba a ser otra niña, ya que tengo los mismos síntomas de celia, o sea, ninguno. Ah, yo sentía que yo ya tenía el nombre de niña, yo dije, bueno, pues ya, ya tengo cosas de Caley, ya tengo ropita de Caley, ya tengo cosas de ella, siento que va a ser niña. Pero no, cuando me van diciendo es niño, yo, me tomó de sorpresa, la verdad. Pero estoy muy, muy feliz. Tres, ¿cuál será el nombre de tu bebé? Como les digo, ya tenía el nombre de niña. Pero la verdad, de niño, no había pensado en uno. Estoy entre Zair o Zane, ya sé. Zane es completamente de las One Direction o las que le gustan One Direction. Yo no soy fan, pero me encanta ese nombre. Además lleva Z y yo, a mí me encantan los nombres con Z, me encantan los nombres árabes. Así es que yo pienso que Zane, aunque también me gusta mucho Shane. Ay, no sé, no sé, no sé. Cuatro, ¿de cuántas semanas estás? Ya estoy de 29 semanas. Ya casi las 30, prácticamente 29 semanas, sí. ¿Cuál es la parte que menos te gusta del embarazo? Me brinqué una. Era, ¿cuál es tu parte favorita del embarazo? Pues mi parte favorita del embarazo es sentir al bebé. La verdad, me encanta sentir al bebé. No sé, siento, siento muy bonito cuando se está moviendo. Creo que es lo más padre. Y además saber que estás, tú creando una vida allá adentro. No sé, se me hace padrísimo. Y la verdad, esto de sentir al bebé, me encanta. Ahora sí, vamos con la pregunta. La número seis. Cuatro, ¿cuál es la parte que menos te gusta del embarazo? La verdad, pues creo que ninguna. Si acaso es de que mi piel se pone muy, muy, muy deshidratada. O sea, se pone súper seca y me duele muchísimo. Pero con una buena crema y estármela untando cada ratito, pues siento que eso ayuda. Número siete. ¿Cuál fue tu momento más incómodo en el embarazo? Pues hasta ahorita no he tenido ningún momento incómodo. Creo que no. Ocho. ¿Cómo se siente tu pareja respecto a tu embarazo? Pues la verdad, mi esposo está bien, bien feliz. Más porque se enteró que era niño y él ya desde cuando me decía, niño, niño. Y pues ahora sí, yo ya tengo mi niña, él va a tener su niño y pues él está feliz. Aunque este embarazo no lo hemos compartido juntos. Ya saben por lo de su trabajo. Todavía con Salis estuvimos todo el embarazo juntos. Él estaba ahí consintiéndome. Y pues ahorita tristemente no podemos estar así. Pero aún así, él está bien, bien feliz. Nueve. ¿Qué es lo que más te gusta comer desde que estás embarazada? Ay, yo soy una persona que no tengo como que antojos. O sea, yo nací con antojos. Yo la verdad siempre aunque no esté embarazada tengo antojos. Y pues ahorita la verdad algo que yo coma más, si acaso creo que la piña. Creo que es eso la piña. Lo que sí no estoy comiendo es pollo. De por sí, yo soy una persona que no soy muy fan del pollo. Siempre el pollo, yo ya hemos tenido así como que un... Ay, no, no, no me gusta mucho el pollo. Y pues ahorita de plano no como nada de pollo. Diez. ¿Cuánto peso has ganado en lo que llevas de embarazo? Pues la verdad no hay mucho. ¿Qué serán? Como algunas... Como algunas 15... De 15 a 16 libras. No mucho. O menos, no menos. Yo creo que como unas 12. Voy a lo que debo de estar subiendo. Esta vez sí, porque con Saylee subí montones. Pero esta vez voy apenas bien. 11. ¿Cómo te diste cuenta que estabas embarazada? Pues yo pienso que el típico, ok, no me bajó, no me llegó mi regla. Y ya fue cuando le dije a mi esposo, cómprate una prueba de embarazo. Porque no me ha llegado. Y así fue como nos enteramos. A 12. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Tres. 13. ¿Te imaginas... ¿Te imaginabas que algún día serías mamá? Sí. Pues es de con Saylee. Yo siempre quería ser mamá. Y dije, bueno, si Dios me da la oportunidad, qué padre. Si no, pues está la opción de adoptar. También esa es otra de las buenas opciones. Pero sí, sí quería ser mamá. Ah, 14. ¿Qué cosas te faltan por comprar a tu bebé? Todo. La verdad no tengo nada, nada. Ni siquiera tengo una sábana. No tengo nada. Ya voy a empezar. Ya vamos a empezar. Yo creo que ya lo antes posible. Aunque así fui de Saylee. La verdad no me gusta llenarme de cosas. Y que al final, no sé, algo pase. Y yo quedarme con el recuerdo de las cosas, no. Así es que prefiero, no sé, como que una semana antes, un mes antes, estar comprando todo. No sé, yo así soy. Yo así soy. Así es que, pues todavía no compro nada. Pero sí, ya le voy a empezar a comprar lo que es su primer cambio de ropa mínimo para cuando salga del hospital. Y todas esas cositas que ocupa. Dieciséis. ¿Cuánto tardas en quedar embarazada? Pues ya lo habíamos planeado mi esposo y yo. Y pues al primer intento. Y con Saylee tardé dos meses, un mes, como un mes y medio más o menos. Pero sí, con este baby, rápido. Diecisiete y última. ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo aparte de la barriga? O sea, pues yo siento que nada más la pancita es la única que va subiendo. Pero en sí, lo demás, pues no. Yo me siento igual. Me siento con un olor, un olfato más fuerte. Ahorita puedo distinguir los olores más fácil. No sé, distingo los olores de las flores. Distingo los olores así como que muy lejos. Los alcanzo a captar. Mi nariz los alcanza. Yo pienso que es otro de los cambios que he sentido. Y pues mi piel que está súper, súper seca. Yo creo que nada más. Nada más esos han sido los cambios que he visto. Y bueno, chicas, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este tag. Muchas gracias, amiga Daniela, por haberme dicho que hiciera este tag. Y bueno, pues saben, yo voy a nominar a una chica. Una chica, a Carlita Beauty, que ya también está esperando una princesa. Así es que te nomino, amiga, para que lo hagas. Y pues conozcamos un poco más de ti. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su apoyo. Ya saben que me pueden seguir por Facebook y por Instagram. Cuídense. Nos vemos en el siguiente video. Bye.